Después de que en redes sociales se difundiera la imagen de camiones recolectores de basura con leyendas instaladas de trabajo bajo protesta, ante la falta de medicamentos en consultorios municipales, el director de servicios primarios afirma que son calumnias. Las fotografías, son fotografías obviamente maliciosamente infundadas porque realmente con lo que viene siendo el departamento de servicios primarios, básicamente, pues no tenemos ningún problema. Vi en algún medio impreso que nada más jala 25 camiones, erróneo, 52 camiones están funcionando perfectamente, de los cuales las rutas son 40 camiones realmente y nos quedan 10 para lo que viene siendo reservas, pero los 52 están funcionando. Obviamente que no es un último modelo, pero todos funcionan perfectamente. Debemos recordar que en la administración pasada únicamente se compraron 9 camiones en toda la administración, en esta compramos 15. También destacó la compra de dos barredoras y equipamiento que hace más fácil el manejo del relleno sanitario. Con la imagen de Miguel Cerda para RSG informó, Enrique Hurtado.